Chontico Millonario, gale, gale, tempranito. Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario, juegue tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Millonario. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número cero. La segunda balota es la número, repite, cero. Vamos con nuestra tercera balota, que es la número nueve. Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número dos. 0092 es el Chontico Millonario para hoy, sábado 9 de octubre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores. Recuerden, los esperamos nuevamente en el sorteo del Chontico Noche. Feliz tarde.